Tengo razones para entender el defecto, la buena suerte, tengo historias para comprender el que No hay nadie, no hay nadie, pensar así, cachar uno será mejor, ríete de yo, peor será mejor, porque pensaré Que todo lo jamás, que pasará, se alejará, que no se eliminarás, así Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo es bien Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender el que Todo se irá bien, todo irá bien Dirán por ti lo bueno que hay, es especial No olvides que tu mal es más que hay que mirar Así que tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo es bien Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender el que Todo se irá bien, todo se irá bien, todo irá bien, claro que ilusión Se entierran buenas, una se abre, porque la otra está en la mano, de su mente le hago ¡ rey! ¡recajeorra! Tengo razón qué tengo que hacer Grías dos ¡con fuerza! ¡ que todo es bonito! Tengo razón para entender Tengo tan buena suerte Tengo historias para comprender Que todo se llegue a la tierra Todo se llegue a la tierra ¡¡ y todo el mundo están muージas! Un millón de gracias, os quiero muchísimo y lo sabré.